qué tal muchachos como estamos pues ahí se ve como que han trabajado no es que este nuevo nuevo este nueva tecnología pues sí sí pues sí permita permita ya ya es que estábamos viendo el teléfono del volado para acomodarnos pues sí contemos aquí nuestros amigos suscríberes que ven venido a ser pues hemos venido a dejar una vaquita que nos parió allá en los guatales aquello rastro en san juan ya había acabado bien bonito el vídeo como no te pones las pilas nombre que cosas gran carrera moisés y cosas que hacer un bebo joder bien asustado y viera que era bonito pero no no te pones las pilas de ver ayer los amigos suscríberes que te que te consejen para que para que te pongas un poquito más las pilas ajá ajá porque va que te voy a dejar de trata va está bueno está bueno o es ese movimiento si ahorita vamos a la vaquita qué huevo ché yo se inflaste y que hace este pincho no la gallina y de los meros meros que están trayendo las vacas pues así es la cosa mucho ahorita venimos aquí hasta el kilo 5 me ha llegado que venimos aterrizando ahorita ah ah y el que ocho yo sé por más todo este con mi mamá con torcas la de dos que no puedes vio 2 malo me decía jajaja 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 la actual de sí jajaja 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 las perdemos jajaja jajaja hay una limoncita ahí están ahí viene enfermera esta es la recién parida que parió en los cuartales es enfermera pero es enfermera negra y esta es el chivito hijo de donde es? no! o este es el primero del blanco que es el que dijiste? este es el este es el de picaras de cual es ese? de un toro de amore ah esta es la que se salió? si este salió picaro por eso que esta feyito si salió así por la mamá que salió un poquito sardito este es de aquel cachugo feyo de ese de ese pues ni modo así? ajá y la que se desgraciara así es la cosa para que se embullara y se va a peñar de animal referente si para que haya caído embullarse allá en la casa algo bueno para leche? ah! si de leche a ver yo te la voy a querer comprar aquí? la vendemos quiero ah! cuantos quieres? 1500 1500 si da cuantas botellas? a ver como no va a estar dando leche si ya esta parida ya? ya va a dar? va a dar leche seguro y han dado ya en lo mero seco miren muchachos miren aquí esta Dante el caminante ya no? con buenas comidas más que no hay mucho pasta ahorita miren muchachos si es que alguien que se interesa en ella dice el jefe que la vende 1500 1500 bambas y tuvo un varón yo creo que me esta como quien dice así advirtiendo a mi asi es ella asi es ella asi es ella y vos me voy a tener porque hasta allá estas yo estoy cerquita yo estoy cerquita de ella aquí cuanto me vas a dar? yo voy si de cerrar no no esperaba asi es la cosa muchachos si es que se ha interesado pues ella sabe ahi te le vamos a encerrar el chilito encerrar el otro si si asi es la coxa jajaja mas mal ja 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 jaja que mas mal ja 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 no me vas a pegar para que te tenga miedo en chilita algo satírica respeto nada más ya la vas a meter ya la vas a meter yo que no graba normal no estoy cerquita de ella es que está brava con vos porque le llevas el chivito aquí hacia el toro concentrado quiere está más cuadrado si hace no el toro el dante te veo está más cuadrado si hace el dante pero con vos anda brava ella ah si va a pasar aquí va oye ya pasen con la carreta si oye ya va a pasar por otro lado por aquí anda la 50 por ahí anda ah si ahí está grande ya ella ha sido más chota y algunos decían que es negra que es negra hay más chotas ahí está ahí está el boboso si si mi mamá la estuviera chulo ella estuviera grande ella estuviera al doble no le perdió la jiba no salió tan jibudo fíjate ella le está perdiendo ella le está perdiendo la jiba este cloro pongamos a la venta ¿cuál? este cloro este este como de qué raza es tiene broncís broncís con indo brasil ah este el muco si el que le ha salido así por este la nana pues si pero tiene broncís la nana si anda brava con vos no háblame por todo vamos a ir a ver a Dante el caminante ahorita miren muchachos aquí está Dante Dante que es todo lo que pasa encerrado porque como él es loco pues por eso se amarra Dante ¿qué tal Dante? miren el mansito él es una enchulada ya vamos a mostrar la linda que por ahí la oña y la estrella luego a la linda ¿a la linda? ¿sí? ¿cómo está Dante vos es con Chaya? ¿Chaya que es el monte? ahí vos es el amigo más crecido no te digo que haya crecido más pues no te dije que no ha crecido yo te digo que sí hasta las jibas le ha hecho un poquito más diferente ¿qué tal Dante? en el monte hay algo fenómeno este manje y samba miren la gran nuca que tiene ahora todos vamos a rifar este baboso ahí les comentan ahí quienes quieren que lo rifemos quienes quieren participar la verdad que pues el toro está pichón está joven todavía bueno para las vacas no falla tiro en el aire las agarra sí en el aire vuela poco sí viera cómo le hace vuela se rebusca el baboso y este pues como saben los que están tienen tiempo de ver nuestros videos saben que este Dante pues es traído de Costa Rica con registro Indo Brasil puro ajá aquí estamos nosotros aquí para hacer la numeración dijo acá sí así es la cosa bravo está nos quiere ir así es que bravo está mira como bala anda así porque andaba embullado una vaca por eso está desesperado es que anda bravo mira pues si anda bravo te va a seguir va a golpear Eber mira donde no te confías es que cuando está embullado un loco pero como usted confía del toro pero es que el Eber es muy confiado porque ya lo conoce montaste en él pero joder lo ocupaba de caballo así es que hasta aquí vamos a llegar muchachos vamos a regresar al next video vamos a buscarla linda